El hígado es un órgano muy importante debido a que se encarga de eliminar todas las toxinas de nuestro organismo y de cuidar nuestro cuerpo al purificarlo y protegerlo. Por eso, hoy aprenderás cómo puedes desintoxicarlo con un batido natural que es sencillo de hacer. Debemos tener en cuenta que siempre debe haber un cuidado especial y realizar cada cierto tiempo una correcta desintoxicación del hígado, solo así nos aseguraremos para que mantenga en correcto funcionamiento. Así que conoce cómo puedes purificar y mejorar la salud del hígado. Existen ciertos alimentos que tienen una alta concentración de sustancias naturales que pueden ayudarnos a desintoxicar el hígado de una manera efectiva y rápida. Podemos destacar entre los alimentos las uvas pasas, el limón y la remolacha. Batido para purificar el hígado y la sangre. El batido que vamos a explicar hoy tiene un sabor excelente y es muy saludable. Sigue la receta que te contamos a continuación y tendrás una bebida con grandes nutrientes que podrá purificar tu hígado y combatir la anemia. Ingredientes Medio taza de uvas pasas. Una taza de remolacha pelada y bien picada. Jugo de dos limones. Dos tazas y media de agua. Método de preparación. Para empezar, pon a hervir las dos tazas y media de agua en un recipiente. Cuando esta agua ya esté hirviendo, apaga el fuego y añade las uvas pasas y la taza de remolacha. Entonces, tapa el recipiente y deja reposar todo durante 45 minutos hasta que se enfríe. Pasados esos 45 minutos y el agua está fría, coloca todo el contenido en una licuadora y licúa todo durante varios minutos. Finalmente, tendrás tu batido con la textura que deseas. Si quieres, puedes colarlo para retirar los últimos grumos. Antes de consumirlo, agrega el jugo de los dos limones. Cuando prepares este batido, consúmelo durante 7 días seguidos. Así conseguirás desintoxicar el hígado, subir el nivel de plaquetas y combatir enfermedades como la anemia. Recuerda mantener una dieta saludable y equilibrada durante esta semana para poder purificar totalmente tu cuerpo. Si te resultó de utilidad esta información, compártela con tu familia y tus amigos. ¡Gracias!